Detenida en Colombia, el monstruo de El Suria, madre que maltrata y golpea a su pequeña bebé. El video te lo dejo en el canal 5, Venezuela se respeta y punto por Telegram, te dejo el link en la parte baja. Pero antes, suscríbete al canal, toca la campanita y regálame un like. Si no hay mucho pedir, comparte el video. María Elena de los Ángeles Pérez González, de 26 años, oriunda del estado Zulia, la madre monstruosa que golpea a su bebé en este video. Fue capturada por las autoridades colombianas que nunca dejaron de buscarla, ante la denuncia del progenitor, un hombre de nacionalidad peruana, a quien ella le mandaba los videos golpeando a la pequeña. La salvaje mujer le da golpes incansables e insulta a la pequeña, que aún no entiende absolutamente nada. Esta demasiada bebé. Mientras la dama graba el video, golpeando a la pequeña, se escucha estas palabras. Este es el triste desayuno de esta niña, ¿verdad? Porque si yo no te hubiese tenido a vos, nada de esto hubiese pasado. ¿Estás viendo, hijita? ¿Quién es el culpable de todo? Vos, vos. Este monstruo fue capturado en la calle de las Flores, del municipio de Simític, Bolívar, Colombia. Este monstruo tendrá que responder ante la justicia colombiana. Si te gustó la información, suscríbete al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no hay mucho que pedir, comparte el video. ¡Gracias!